él habló de Olmairi y de Olmairi precisamente quería hablarte todo el mundo sabe la relación que tú tienes con Olmairi, incluso en este disco de uno, Olmairi sale en una canción muy dura por cierto me imagino que lo que él dice en esta canción él lo escribió cuando lo escucho cantar lo que canta en esta canción y lo veo actuar como lo veo y me afecta los otros días yo lo entrevisté en mi programa de radio y hubo muchos comentarios negativos en el sentido de que pensaban que nos estaban burlando de él yo simplemente lo estaba entrevistando yo le prometí a su mamá y a Edu el compromiso que yo tengo de cada vez que le hago una entrevista tratarlo normal pero es que Alejandro no está normal Alejandro Alejandro tiene una situación terrible yo con tu autorización voy a entrar a su página de Instagram lo último que hemos visto de él o sea, por ejemplo voy a darte un resumen videos que me han afectado de él por ejemplo este video me ha afectado muchísimo no voy a poner las canciones porque si no me bloquean el video lo veo prendiendo un cigarrillo tiene un cigarrillo en la mano izquierda va a tener su tú sabes también el otro cigarrillo de marihuana también a la derecha lo está prendiendo a la vez lo estamos vistiendo lo estamos viendo que en vestimenta pues está igual que antes miradlo ahí poniéndose los dos en la boca cigarrillo y marihuana en la boca no lo había visto no lo había visto ese video no lo había visto ese no no, no he visto he visto otros ahí en esa misma línea pero ese no lo había visto mira, mírate esto esto es hongo o sea, esto que estamos viendo aquí este papi este es hongo o sea, vamos a ver por aquí dónde está el hongo déjame ver por aquí a ver si lo puedo subir ahí a ver qué dice pero él tiene a veces está dormido lo pueden matar graba pero mi amor depende el teléfono en una esquina eso cabrón balando malo de nuevo acá está el hongo que él tenía aquí en la mano a buscarlo en esta parte mira déjame y que me pueda no quiero interrumpirte en nada lo que vas a decir lo último es que le había dicho que no se va a tatuar más nada se está tatuando la pierna se está haciendo el rostro de Cáncervero en la pierna ayer tuvo una discusión con su papá en uno de los live hablando malo buscando donaciones a través de su live en Instagram este esta es la esta es la foto del tatuaje que se va a hacer Cáncervero sí Cáncervero yo estoy sumamente preocupado por el Mairi mira mira esta foto mira esta foto quiero que veas esta foto antes de que de que de que de que opines aquí hay una foto que es de la mano de él esta foto tiene unas llagas en la mano y mucha gente me la ha tirado yo honestamente estoy preocupado porque las actitudes que no veo el Alejandro que vi cuando él se metió full a la religión y no sé que tú eres amigo de Alejandro has estado con él en los peores momentos todo el mundo siempre le pregunta entrevista a Redimido pregúntale a Redimido se ha hablado con Alejandro yo sé que para ti esto es un tema bien delicado y que lo tocas con mucho respeto pero a mí me preocupa también porque la gente cuando ve la entrevista dicen tú tratas a Alejandro muchas veces como si fuera un hijo y no es que sea mi hijo es que estoy hablando con una persona que no está bien sí y soy testigo de que a pesar de de lo mucho que la gente pueda decir he visto que que tiene respeto por él lo respeta que no solamente hace contenido acerca de su nombre por por engancharte de él sino que he notado en ti la preocupación genuina es que él me llama él no me deja él no me deja de llamar molos tengo algo para ti molos yo lo ignoro muchas veces si yo tuviera una entrevista cada vez que Alejandro realmente me escribe por whatsapp o me llama aquí tuviera 20 entrevistas en el último mes y medio de Alejandro y no es así mira molosco no quiero que la entrevista se extienda para que la gente la pueda ver pero eh estoy haciendo un esfuerzo de no poner de no quebrarme porque eh la gente la gente relaciona mucho a Alejandro conmigo yo no yo no yo mentiría si te diría que soy el tipo que más habla con él todos los días y yo he tomado una posición de que cuando él está de esta manera que se encuentra ahora que no yo no yo no quiero decir yo con mis palabras que está mal eh yo lo dejo a la a la opinión pública que la gente se dé cuenta quien lo ama de verdad porque una cosa es el fanático y otra cosa es quien te ama entonces ah lo primero de de una lo que te voy a decir es que lo que lo rodea lo que andan con él en estos mismos momentos y lo digo con mucho amor y no quisiera que él se sienta mal con esto eh no son personas que te aman el que perdón no no te ama solamente el que el que te hace reír o el que te celebra todo lo que tú estás haciendo en estos momentos yo no quiero mentirle al público honestamente yo no estoy hablando con él todos los días hablo más con la madre que con él mismo ¿por qué razón? cada vez que suceden estos episodios en en su vida yo sé que él no quiere escuchar mi opinión él lo que quiere es mi aprobación claro él no quiere mi opinión él quiere mi aprobación claro no es que mi aprobación sea la gran cosa pero he notado que él me respeta me respeta mucho y eso lo valoro mucho pero es obvio que en estos momentos estamos muy tristes yo honestamente cada vez que veo que me sale en mi Instagram un video y en el lugar que se encuentra yo trato de pasarlo rápido porque yo no necesito ver lo que está ahí para saber cómo está la gente dirá oye redimido pues entonces no te preocupa por él claro me preocupo por él tanto que oro por él todos los días de hecho Alejandro se ha convertido en una de las pocas preocupaciones de vida que yo tengo cuando digo pocas preocupaciones de vida no significa que soy un tipo sin problema que no tengo situaciones familiares sino que una de las pocas preocupaciones que día a día vienen a mi mente yo lo único que te puedo decir en este momento es que él siente una necesidad de reconciliar su propia cosmovisión de cómo él ve el cannabis o como le quiera llamar de cómo él ve todo esto lo que está consumiendo y su estilo de vida él lo quiere reconciliar con Dios de hecho de ahí nacen las religiones de cuando el ser humano tiene una propia cosmovisión en la cual se siente cómodo pero no quiere abandonar su fe porque es un tipo que ama a Dios pero el Señor dice si me amas el Señor dice si me amas guarda mis mandamientos y no quiero entrar en un tema donde él tenga ahorita que hacer un video y respondiendo o o diciendo algo porque él es muy no me puedo quejar ha sido muy respetuoso pero en estos momentos yo honestamente ese es mi único bajón ese es mi único bajón emocional en estos días trato de no hablar del asunto te 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 quiero decir que te agradezco que hace tiempo que teníamos una conversación pendiente y me dijiste te doy tu espacio de tiempo redimido y cuando estés listo para hablar hablamos pero creo que tú eres una persona clave para hablar de esto yo vengo yo vengo de consumo y venta de drogas Molusco yo vengo de ahí y yo sé que no hay manera de que ese deseo de llenar ese vacío porque un vacío se llene por más que fume te das cuenta que él no hacía eso te das cuenta que sus videos eran diferentes y que él no necesitaba hacer muchas de esas cosas y dijo en tu programa él dijo bueno es que yo lo hacía escondido ahora quiero ser honesto y que la gente lo vea pero una cosa es que la gente te vea hoy pero y otra cosa es que te vea cada cinco minutos y cuando tú te refugias en algo así como eso en realidad es porque estás perdiendo de vista lo que tú eres en esencia en sí yo sigo creyendo por él sigo creyendo que Dios lo tiene con un propósito maravilloso no lo sacamos del álbum nosotros porque nosotros no somos los dueños de la vara de medir ese es Dios y esa canción él la grabó hace tiempo la grabó la grabó para los tiempos de cuando cantó en mi concierto la grabó y dijimos se va a quedar ahí y yo creo que lo que dice esa letra me encantaría que él la escuche en estos días y yo creo que Dios le puede hablar ¿en qué proceso con esto cerramos? te agradezco por el tiempo y es real esta conversación yo te di el espacio porque aunque has estado en otros podcasts yo te dije mira va cuando vamos a hablar y no me contestaba no me contestaba yo él está esperando en su momento porque no sé por qué pero está esperando en su momento hablar conmigo luego te vi en otros podcasts y está esperando en su momento para estar en este y pues nada respete tu espacio pero dijiste que sí vendías droga y consumías droga ¿en qué? cuando tú ves lo poco que ves de Alejandro ¿en qué etapa él está ahora mismo? porque es que no logro entender o sea fue rápido esto un abrir y cerrarle ojo ya lo veo ha sido y no está bien bueno wow que difícil es difícil para mí hablar de estos temas porque se trata de un tipo que vuelvo y te digo es la única persona que de las pocas preocupaciones que tengo y la gente me dirá si te preocupa ¿por qué no estás allí con él? es que sé que está en un momento donde lo que yo pienso él no lo quiere escuchar y yo no voy a cambiar mi postura porque de hecho mi amor por él es lo que me hace no cambiar mi postura hay gente que dice por ahí redimido no le dice nada redimido no ese pastor el que pusiste hace un rato me relaciona como alguien que no le dice la verdad a él en realidad Alejandro es testigo de cuál es mi postura mi posición una vez salió un video mío en cuanto a eso y honestamente me está afectando la situación en cuanto a mí a Willy pero no a mi reputación porque mi reputación no es más importante que la salud de Alejandro la reputación de redimido la de Fonke le da el surdo no es más importante que la salvación de Alejandro por eso a mí no me importa lo que la gente diga de mí por apoyarlo y por seguir creyendo en él eso lo voy a seguir haciendo hasta el último día aunque él se vire y diga redimido no pierdas tu tiempo orando por mí que ya no vale la pena aunque haga algo mañana salga un video diciendo algo de mí aunque mi testimonio de vida ante él no ha hecho nada hay que avergonzarme pero aunque haga lo que haga yo seguiré creyendo seguiré orando y seguiré bendiciendo la vida de él Amén en el nombre de Jesús y quiero aprovechar la oportunidad yo sé que yo puedo decírselo por teléfono a él pero quiero decirle a la gente que lo rodea mírenlo ustedes que andan con él lo que lo están grabando lo que lo están rodeando obsérvenlo miren el de ayer y miren el de hoy no piensen en la remuneración económica no piensen en los intercambios no piensen en la pauta piensen en el ser humano si ustedes lo aman si ustedes lo aman de verdad si verdad significa algo para con ustedes observen y fíjense si en realidad él está en su mejor momento como él a veces ha dicho que cuando Ali cuando Ali le dijo todo me lícito más no todo me conviene y él dijo es que esto me conviene hay veces que la gente piensa que te convenga que te haga sentir bien pero no pero no le trae cambios ustedes que lo rodean los que andan con él obsérvenlo miren los vídeos y si tienen un poco de conciencia y lo aman váyanse a la cama con ese pensamiento a ver si mañana toman una decisión diferente al final cuando Ali